Hola Amparo, soy Arantxa, la nueva educadora. Quiero que veáis una cosa, vais a flipar. ¡Venga chicas, arriba! ¡Todo el mundo en pie! Aparecen todas las tintas, es la voz de una chica, dice algo del colegio Águila. Alguien tiene que subir y dejar la grabadora ahí dentro. ¿Y cómo vamos a entrar? Yo me encargo. ¿Mantenimiento? Tenemos un problema en las duchas, necesito que me enviéis a alguien. He oído que en ese colegio moría una niña. Quiero que veas algo. La oigo todas las bronches. ¿Qué sucedió en el colegio Águila? ¿Quién autorizó el exorcismo? ¿Y a qué colegio ha ido? Creo que sé de quién son las voces. ¡Hay que sacar a Carlos de ahí, está en peligro! ¡No! ¡Mío, eres tú! ¿Dónde estamos? ¡Todo se está transformando! No os mováis. Creo que no puede vernos. No saldremos vivos, ¿verdad?